Hola a todos, aquí continuamos con las curiosidades de Marvel contra Capcom 3. En la parte anterior analizamos la historia, las referencias a los 4 fantásticos y detalles sobre los personajes. Si no la viste te dejo el enlace en la descripción o aquí mismo en la pestaña que aparece en tu pantalla. Hablemos primero de los finales del juego. Como ya lo había mencionado en la parte anterior, algunos finales tienen continuidad en Ultimate y aquí les voy a enseñar cuáles son. El primero es el final de Ryu de la versión normal. Aquí podemos ver que está a punto de enfrentarse a Puño de Hierro. Personaje que posteriormente hizo su aparición en la versión Ultimate. Que dicho sea de paso, en el final de Ryu de Ultimate, Puño de Hierro le enseñó a usar sus poderes. Otra curiosidad que podemos ver aquí es que la siguiente pelea será entre Ken y Mr. X. Al escuchar esto muchos se imaginarán al Mr. X de Resident Evil, pero aquí se refieren al Mr. X de Marvel. Este personaje fue creado por Frank Thierry, el cual como ya lo habíamos mencionado, fue el encargado de escribir la historia y los diálogos de este juego. Otro final que tiene continuidad es el final de Hulk. En dicho final podemos ver como Hulk está peleando contra Nemesis. Y como todos ya sabrán Nemesis fue agregado en la versión Ultimate. En el final de Senko, aparece el Doctor Estranje. En el final de Dante aparece el Ghost Reader. Y como veremos más adelante, Dante y Trish le ayudan a Ghost Reader para romper su trato con Mepisto. En el final de She-Hulk aparece Phoenix Wright, que de hecho en su final de Ultimate es el que está defendiendo a Galactus en un juicio. Y ya, esos son todos los finales que tienen continuidad con Ultimate. Aunque eso no quiere decir que se acabaron las curiosidades de los finales, ya que en Ultimate rehicieron algunos finales. Algunos solo agregan o cambian las viñetas o los diálogos mientras que en otros añaden más personajes de fondo. Por ejemplo en el final del Capitán América, el presidente es el que está hablando con él pero en Ultimate aparece Nick Fury. En el final de Phoenix. Cambian el diálogo inicial. En la versión original era el Capitán América quien hablaba con Jin. En Ultimate es Wolverine el que habla con Jin. Aparte tenemos cameos de los X-Men que no aparecieron tales como Ciclope y el Hombre de Hielo. En el final de Dormammu de la versión normal solo aparecían. Wesker, Firebrand, Akuma y Raptor. En la versión de Ultimate ahora aparecen. Doctor Willy. Bison y The Villot. En el final de Deadpool cambian los personajes de fondo. Entre los que estaban Felicia, Chris, Hadar, Phoenix, Spiderman y Dante. En Ultimate son reemplazados por Cable. Slapstick Bot Capitán Comando. Domino. Arcángel, Fantomex. Tiffany Lord's Derrivales Shoals. Y Yung de Star Gladiator. En el final de Taskmaster de la versión normal aparecían únicamente personajes femeninos junto a Taskmaster. En su final de Ultimate son reemplazados por. Batroc, Steelman, Puerco Spin, Orca y Trapster. En el final de Morrigan también cambian a los personajes de fondo. Ahora aparece Blackheart en el lugar de Satanish, Lily de Marvel y Lily de Darkstalkers. También Headstone. Y Mepisto se mantiene igual en los finales de ambas versiones. Y ya que estamos mencionando curiosidades Mepisto es fácil uno de los personajes que más cameos tiene a lo largo de la saga Marvel vs Capcom. Apareciendo de fondo en el escenario de Thanos en Marvel Superhéroes. También aparece en el final de Blackheart. Aparece como personaje secreto en Marvel Superhéroes vs Street Fighter. Es básicamente Blackheart pintado de rojo. De hecho un movimiento eliminado de Blackheart aparecía Mepisto. Aquí aparece en el final de Ghost Reader y Dante. Aparte tiene su propia carta en el modo de héroes y herávidos. Muy bien hasta aquí lo voy a dejar con los finales. Realmente no hay mucho que destacar en estos finales ya que algunos cambios no son tan notorios. Por ejemplo en el final de Thor solo cambian la imagen de la tierra con los personajes de Capcom. Se ve que les dio Eva a hacer finales nuevos. En la mayoría de finales aparecen viejos conocidos de la saga que no pudieron aparecer en este juego. Pero si he de mencionar algunos por lo curiosos que son. Ahí está el final de Nemesis. Aquí aparece Nosuel Spencer y Malcolm Colcorp. Este último fue creado por Frank Thierry. Finn Fang Foam en el final de Arturo. Espiral y Moyo en el final de Beautiful Joe. Y Yedda en el final de Senko. Yedda más tarde hizo su debut como personaje jugable en ese espantoso Marvel vs Capcom Infinite. Gracias por emocionarnos y luego cagarse en nuestra cara. Perdónen si resumí mucho esta parte pero si me sigo mencionando cada cameo o cada final este video sería eterno. Pasemos a otras curiosidades. Hay un error en la biografía de X-23. Ya que aquí menciona que su primera aparición fue en NX número 3 del año 2004. Cuando en realidad su primera aparición fue en la serie animada X-Men Evolución. Aunque bueno siendo justos. Su primera aparición dentro de los cómics si fue en NX número 3. Otra curiosidad de este personaje es que su tema suena muy similar al inicio de la canción, Beautiful Life Days of Base. Esto no sería la primera vez que un tema suena sospechosamente similar a una canción, recordemos que el tema de King de Street Fighter 2 suena muy similar a Mighty Wings. Y el tema de Ice Capzone suena similar a Hard Times de The Eatsons. El sentinela que aparece aquí tiene el código Kota 94. Referencia a X-Men Children of the Atom. Aquí más bien es un detalle curioso. Rocket Raccoon hizo su debut en la versión Ultimate, y su voz fue dada por el actor Greg Ellis. Lo curioso es que le dan un muy marcado acento británico. Cosa que igual ya se había visto en su aparición en la serie animada de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Esto muy seguramente se deba a que su nombre fue inspirado de la canción Rocky Rocket de los Beatles. Solo en estas dos apariciones tiene su acento británico ya que en apariciones posteriores este elemento fue eliminado. Un detalle curioso es que al momento de cambiar un personaje durante el combate, el personaje que estés usando gritará el nombre de su compañero. Lo curioso es cuando usas a personajes que se conocen y se tienen confianza ya que estos se llamarán por sus nombres. Por ejemplo si usas a Nova y cambias a Super Skrull. Nova gritará el nombre del Super Skrull siendo Clirt. O por ejemplo el Capitán América llama Tony a Iron Man. Es muy curioso. Diálogos curiosos. No voy a ponerles todos los diálogos ya que son muchos. Solo mencionaré los más curiosos en mi opinión. Aquí se nos da una respuesta al cambio físico de Chris, el cual menciona que entrenar le ayudó a no volverse loco por el estrés. Si le ganas al Doctor Estrange usando a Hulk, este último hará una referencia a los eventos de Planet Hulk. En un diálogo entre Nova y Super Skrull se hace referencia a los eventos de aniquilación. Evento en el que ellos fueron aliados. Roque Dracón le dice a Wesker que lo va a mandar al Half-World para que experimenten con él. En un diálogo de Victoria Nova menciona a Star-Lord. En un diálogo entre Frank West y Hagar se hace referencia al juego Saturday Night Slam Masters. Ya que Frank recuerda la época de luchador profesional de Hagar. También menciona que ha subido de peso, muy seguramente como referencia a su aspecto en Dead Rising 2 Soft Record. Como verán son muchos diálogos, aquí solo mencioné los que se me hicieron curiosos a mí. Ahora pasemos a las curiosidades de los escenarios. En el escenario del diario El Clarín se pueden ver varios anuncios curiosos. Como por ejemplo el anuncio de Oscorp. Hay un anuncio de los héroes de alquiler aquí un dato curioso es que aparece un anuncio de internet nivel o burbuja de internet. Esto es una alusión al evento conocido como la burbuja de los puntos com. Resumidamente, fue un evento que se vivió entre 1995 y el 2001 en el que muchas empresas de internet o punto com. Perdieron valor o de plano cerraron. Muy interesante. Más arriba hay un letrero del bucete de Nelson y Murdoch. Ahora vamos a ver el escenario La ciudad que nunca duerme. Lo primero que hay que destacar es, que es el mismo escenario del diario El Clarín pero de noche y donde la plataforma no sube. Aquí podemos ver de nuevo el letrero de la burbuja de internet también podemos ver un letrero del Damage Control. Organización ficticia que se encarga de arreglar los daños que dejan las batallas de los superhéroes. En esta parte podemos ver un letrero de Fist. Que para los que no la conozcan. Esta es la organización benéfica que sirve como tapadera de las actividades delictivas de Mr. Negative. Ahora vamos a ver el escenario de Metro City. Aquí tenemos cameos de Poison y Andorre. La estatua destruida de Hagar será vandalizada progresivamente mientras avanza la partida. El escenario de Días del Futuro Pasado es básicamente Metro City pero con sentinelas. Aquí podemos ver un homenaje a la mítica portada del cómic del mismo nombre. Aquí tendremos las fotos de los personajes que no aparecieron. En la parte de hasta abajo apenas se pueden ver las fotos de Sonson y Amingo. En el escenario de la sala de peligro tenemos un cambio del Profesor X en el fondo. El escenario del laboratorio de Trifel está basado en el escenario 5. 1. De Resident Evil 5. Esto lo podemos ver en la parte superior del mapa ya que esta parte es similar a donde nos enfrentamos al 8. Y es en este mismo escenario que aparecen leakers. No hay mucho que destacar en los escenarios de Hand, Hideout y Shadowland salvo unas cosas. Esta no sería la primera vez que la mano aparece en la saga Marvel vs Capcom. Recordemos que Matsuo Tsurayaba aparecía en el final de Kami de X-Men vs Street Fighter. Y en el escenario de Shadowland podemos ver en el fondo a Daredevil. El cual está usando el traje del cómic Shadowland. Como ya se habrán dado cuenta Daredevil tiene unas cuantas referencias en este juego. Apareciendo en el final de Chris. El anuncio de su bufé de abogados. Y teniendo su propia carta en el modo de héroes y heraldos. De los demás escenarios realmente no hay mucho que destacar así que pasemos a hablar del modo de héroes y heraldos. Héroes y heraldos. Este fue un modo que se agregó al juego de manera gratuita. Básicamente el modo consistía en elegir un bando y dependiendo de tu bando atacarás o defenderás zonas. Al defender o atacar irás ganando cartas que te darán ciertas habilidades y ventajas. Tienes que seleccionar 3 cartas y una de ellas tendrá que ser tu carta principal. Todas las cartas cambian sus habilidades al hacerla principal. Esto hay que tenerlo en cuenta ya que hay cartas que son más útiles cuando son principales que en su estado base. Muy bien una vez explicado eso. Veamos la carta de Thanos. Esta carta cuando la pones como tu carta principal te da la habilidad de hacer el parry de Street Fighter 3. Aquí les dejo una muestra de un combate que grabé. Como verán me están metiendo una putiza y aún así me deja hacer el parry. Es una muy buena carta. De hecho en el trailer de este modo se puede ver una referencia a la icónica parry de Daigo en el ovo del 2004. Hay muchas otras cartas curiosas ya que por ejemplo la carta de Nick Crowler hace que te teletransportes. En general lo más curioso de estas cartas es que son de personajes que no aparecieron en el juego. Entre las más curiosas tenemos la carta de Leon, Claire, Honky y el Licker provenientes de Resident Evil. Me gustaría profundizar más en este tema pero la verdad me tomaría mucho tiempo. Mejor les dejo todas las cartas que llegue a conseguir. No las conseguí todas ya que la carta de Serpent, Captain Command of Team y el Vigilante solo se podían conseguir jugando el modo en línea. El cual dicho sea de paso se quedó sin jugadores. Ya para terminar solo quiero mencionar una curiosidad que encontré mientras veía el arte del juego. En esta imagen podemos ver como Wesker está esquivando los ataques de fuego de Fénix. Esto es una referencia a la pelea de Wesker y Alexia de Resident Evil Código Verónica. Muy bien hasta aquí la voy a dejar con las curiosidades. Aún me faltaron datos de los colores alternativos y otros detalles menores. Pero eso ya lo dejaremos para otro video. Por lo mientras doy por concluida la parte 2. Todavía me falta hacer videos de curiosidades de los demás juegos de la saga Marvel vs Capcom. Espero poder subirlos a lo largo de este año. Perdonen la inactividad que ha tenido el canal en estos meses. He estado un tanto ocupado. Actualmente ya estoy organizando un poco mejor mis tiempos así que espero poder subir videos de forma más constante. Me gustaría agradecer a todos los que se quedaron con nosotros en el server de Discord. De verdad muchas gracias por estar ahí a pesar de la inactividad. Antes de irme me gustaría pedirles dos cosas. La primera es que chequen la sección de comunidad. Ahí es donde les estaré avisando sobre nuevos videos. Y donde también estaré realizando encuestas. Tengo en mente subir videos en los que me gustaría que participe la audiencia. También me gustaría que se unan al server de Discord. Como ya lo había mencionado. Espero estar más activo ya que. Ahí también me gustaría realizar dinámicas para videos en los que puedan participar. Ahora si ya sin nada más que añadir yo me despido. Y su un ex fuera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!